Bueno, fíjese, el caso particular del señor Guzmán es un caso, creo que obedece también a la emotividad de un sector juvenil en la ciudad de Lima, básicamente los sectores A y B y en algunas partes del país, que hay que respetar en primer lugar y que hay que saludar. Creo yo de que actores importantes que entren a la política deberían ser persistentes en el tiempo y esperemos que el señor Guzmán, sea cual sea el resultado de este proceso electoral, mantenga su propuesta y fortalezca su agrupación política. En segundo lugar, el señor Guzmán es una persona evidentemente que llega de manera improvisada y que está cosechando el descontento y esta ola de denuncias, de acusaciones, de dimes y diretes de los actores políticos que deberían ser quienes ejercen la docencia de la política, la juventud que se siente cansada, que se siente un poco maltratada porque todos los días en los titulares o en los mensajes de los candidatos solamente se escuchan acusaciones, solamente se escuchan calificativos y ven en Guzmán una persona que pese a que ha sido un viceministro en el entorno humanista, que ha trabajado en el Estado, evidentemente aparentemente un alguien nuevo que no es así, pero la emotividad lo coloca una persona que sí tiene condiciones y capacidades porque las demuestra en mensaje, en discurso y en propuesta en una situación de expectativa, pero creo que no va a ser suficiente porque evidentemente viene con una gran dosis de improvisación, no tiene cuadros, no tiene equipo y un salto al vacío de esa naturaleza también estoy seguro que los sectores pensantes del país y quienes ya tengan hoy en día definida su intención de voto no van a cambiarla o no van a variarla tan fácilmente. Miren, en el año 2006 cuando ganó la presidencia Alan García tenía 8%, le daban todas las encuestadoras, otras le daban 6%, finalmente la gran encuesta es el día de las elecciones porque esa población que hoy en día no sabe todavía por quién definir su voto, el día de las elecciones piensa y ve qué opción es la que le conviene, la de la experiencia, la de la madurez y qué opción debe ser la correcta para conducir este país. Ahora fíjese, el día de ayer salió una encuesta de CPI donde lo coloca la señora Acuña supuestamente en un segundo lugar con un 15%, pero el día de hoy salió otra encuesta donde lo coloca con ese 15% al señor Kuczynski y al señor Acuña lo baja al 10% diciendo que se ha estancado. Mi pregunta es, ¿cuál será la encuesta en la cual uno debe creer o una encuesta en la cual hay que mirar con seriedad? Acá las encuestas finalmente son sondeos a veces de 200, 300 o 400 personas que se eligen y que se escogen y a veces son sectores afines a uno u otro candidato, pero la gran encuesta que quieren los peruanos es la encuesta de la calle. Yo he visitado Lima, he estado con el presidente García en San Juan de Miraflores, en el RIMAC, en Independencia, ayer ha estado en Guacho, en multitudes. Entonces yo me pregunto, ¿encuestan en esas zonas o no encuestan? Por eso le digo, hay que estar con tranquilidad, nosotros tenemos experiencia en elecciones y fíjese, los que han estado primeros tanto en el 2001 como en el 2006 nunca han ganado la presidencia, incluso en el 2011 cuando el señor Toledo y el señor Luis Castañeda en este momento tenían 29, 20, 23%. O sea, hoy en día el electorado peruano decide y estoy seguro y convencido que decide a lo mejor.